¿Qué vas a cantar hoy? No te caes en mi parada de Barbra Streisand. ¿Barbra Streisand y tu ayuda? ¿Verdad? Antes de que Olivia Rodrigo explotara en las listas de popularidad con su primer sencillo driver's license, Deja Vu y Good For You, Bueno, hay algo que se va a caer Como el estrés en el cielo Antes de que Olivia Rodrigo tuviera su gran oportunidad en Bizarre Park, de Disney Channel, junto al único Jake Paul, Antes de que Olivia Rodrigo tuviera más de 8.5 millones de seguidores en Instagram y se uniera a los mayores influencers del mundo consiguiendo un cover un poco extraño por nada menos que James Charles. Además, Olivia también tiene un poco más de 3 millones de suscriptores de YouTube. Sí, 3 millones y ni siquiera estamos hablando de las vistas que tiene en el canal. Olivia es la primera artista en lograr que sus dos primeros sencillos entren en el top 5 de Billboard. No se puede decir nada malo de esta chica y su éxito, al contrario. Ella ha estado esforzándose por hacerse de un lugar en la industria desde que tenía solo 6 años. Y cuando estábamos organizando todo para este video, encontramos muchas imágenes antiguas. Olivia comenzó a tomar clases de canto y actuación en el jardín de niños y a medida que florecía su pasión por las artes, consiguió papeles en varias obras y presentaciones escolares antes de actuar en el teatro musical regional. Originaria de California, no pasó mucho tiempo antes de que encontrara un trabajo en Hollywood participando en comerciales y teniendo algunos papeles en televisión, lo que provocó que pasara mucho tiempo al lado de Jake Paul. Personalmente me da gusto que Olivia haya salido adelante porque la vida en Hollywood no suena nada fácil. Pero cuando además de sobrevivir en Hollywood, tienes que lidiar con Jake Paul, lo hace aún más difícil. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de Antes de que fueran famosos. En el episodio del día de hoy hablaremos de la historia de Olivia Rodrigo y déjenme decirles que este video me lo han estado pidiendo desde hace meses y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste, informe y entretenga. Déjenme saber lo que piensan de Olivia en la parte de los comentarios y también díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Olivia Isabela Rodrigo nació el 20 de febrero de 2003 en Temécula, California. Es de ascendencia alemana, irlandesa y filipino-estadounidense. Es la única hija de sus padres, Ronald Rodrigo, un terapeuta familiar, y Sofía, una maestra de escuela. En un video donde habla sobre su herencia multicultural, Olivia explicó que su bisabuelo paterno fue el primero en emigrar a los Estados Unidos, desde Filipinas, y que hoy en día todavía conserva sus tradiciones culturales y las practica en su hogar. Desde el jardín de niños, empezó a tomar clases de canto y poco después empezaría a tocar el piano. Según explicó en una entrevista para MTV, tuve mi primera lección de piano cuando tenía probablemente 9 años, y lo odiaba y lloraba antes de cada lección. Pero en retrospectiva, ahora estoy muy contenta de que me obligaran a asistir a clase de piano porque usé esas habilidades que aprendí todos los días. Estoy agradecida de que mis padres me hayan obligado a hacerlo. A los 12 años empezó a aprender a tocar la guitarra y por si fuera poco también era una estudiante sobresaliente. Olivia decidió dedicarse a la actuación después de que su maestro de canto se lo sugiriera y a partir de ese momento participó en presentaciones en su escuela primaria y secundaria. Después de eso, no le llevaría mucho tiempo encontrar un agente y comenzar a hacer audiciones para algunos proyectos. Y al mismo tiempo también participaría en algunos programas televisivos de talentos mostrando sus habilidades. Su primera gran presentación en la pantalla chica fue un comercial de televisión para Old Navy que les prometo que buscamos y buscamos y buscamos y nada más no lo encontré, amigos. Desapareció de la red. Su siguiente gran proyecto fue su participación como Grace Thomas en la película An American Girl, Grace Steers Up Success, que era esencialmente la versión americana de Emily en París. Una de sus coprotagonistas fue la nominada al Oscar Virginia Madsen y trata sobre una chica estadounidense, naturalmente, que de pronto tiene que ir a París para ayudar a salvar la pastelería de sus abuelos entrando a un concurso de cocina. Con su carrera en ascenso optó por estudiar desde casa durante toda la escuela secundaria, lo que le permitió concentrarse en su carrera como actriz. Gracias a eso y después de tanto esfuerzo, entraría en el programa Bizarre Tvark de Disney Channel y tendría un papel destacado como Paige Olvera, quien es una guitarrista que hace videos virales con su mejor amiga. Sus coprotagonistas aquí eran Madison Who y Jake Paul. El programa se mantuvo durante tres temporadas, desde 2016 hasta 2019, antes de que Jake Paul destruyera todo el programa y se volviera el rey de la controversia. Por cierto, si quieren ver el lado oscuro de la fama de Jake Paul, que no es por nada, pero está buenísimo, por aquí les voy a dejar un link para que vayan a verlo. Mientras Jake se ganaba la reputación de chico malo, Olivia por su parte mantenía y estrechaba lazos con Disney. Quienes se dieron cuenta de su gran potencial como estrella, por lo que le dieron un papel en el nuevo High School Musical para la plataforma Disney Plus. Esta serie es una versión reinicial de la franquicia que convirtió a Zac Efron en una estrella. Es todo un éxito y los críticos de televisión han elogiado, en especial, la actuación y el carisma de Olivia en sus reseñas. Esto también le abrió la puerta a nuevas oportunidades y escribiría la letra de su primera canción, All I Want. El tema nació durante el periodo de reafilmación de High School Musical, The Musical, cuando los productores le pidieron que escribiera una canción para que apareciera en el episodio 4 de la serie. Olivia puso manos a la obra y la canción no solo llegó al programa, sino que también llegó al Billboard Hot 100. A partir de ahí, se puede decir que nació una estrella de verdad. Poco después, Olivia lanzó el éxito Driver's License, que se convirtió en un himno de los que llegan a la mayoría de edad y quieren aprender a conducir. El 12 de enero, esa canción se volvió la más escuchada durante 24 horas en Spotify, con más de 17 millones de reproducciones. O sea, supongo que todos tenemos esa canción que nos hace recordar esas etapas de la vida que nos permitían pasar a otro nivel, como salir de la escuela, empezar a trabajar o llegar a otro país. Díganme en la parte de los comentarios qué canción les hace recordar algún momento, en especial en donde su vida cambió. Yo me acuerdo que Don't You Worry Child de Swedish House Mafia era la canción que marcó mi vida cuando salí de la universidad. Es más, fui al concierto con mis amigas y toda la cosa y la pasé brutal. Si no la conocen, es porque definitivamente no somos de la misma edad, amigos, pero denle chance porque es una gran canción. Y en cuanto al resto de la historia, bueno, creo que está más que claro que Olivia es una estrella y que su carrera justo está despegando. Así es que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende esta talentosa mujer porque después de todo esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!